Hola, empezamos con el gameplay de Mike Marian en Sherwood Este es uno de mis juegos favoritos, me encantó bastante, está muy bueno No tiene mucho ruido, lo único que he corrido que hace es un combate nada más Pero, vamos, si empezamos en un lugar de noche, no saben ni que lugar es él Son Midnight, no sé qué mierda Bueno, vamos a buscar una misión, a ver No, es argento de no sé qué mierda Uh, lo están cagando palos ya Lo mataron ahí, ese chabón lo mataron Mata 10 lobos y me darán esta mierda ¡Cómo no! Está resarpada A ver, yo tengo una ya A ver, ¿cuál le hace más daño? ¿Cuál le hace más daño? ¿Cuál le hace más daño? Mata 10 lobos de mierda Ahí está No, no, ¿qué? Ah, si me gusta vos Jeje Eh, 10 lobos hay que matar, 10 lobos hay que matar Ahora, vamos a matar al chabón, te van a matar a alguien NO MUDERES ESPECIALES, GO! No 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 Che que como no esta respondiendo Ah y respondió Un lobo Esto lo que tengo que matar Listo Nati Tomati Mati Ah pero le conto al otro y cuando quieres que aparezca algo no aparece encima no yo no quiero esa arma voy a tirar esa arma no, prefiero no tenerla vamos al Sherwood Castle si, ya otra misión quiero, otra estoy siendo atacado por un caballo, eso que onda no, se me va a ver solo, toma vos eh no, no, trucho son mis impresiones cosas diamantes me suelo recordar a Minecraft Vamos al castillo Gameplay hasta que me muera Tengo pociones de vida Así que voy a durar Bueno, una poción Una millón en la mina No, nada bueno Nada bueno Nada bueno tiene esta Uy, sí está bueno este Pero no lo vale Vamos a ir punto Vamos nomás En qué piso estoy Vamos El mapa A ver, tenemos que ir A ver, vamos por ahí Ah, listo Eh, un looteable Qué raro que no hay enemigos Más loot Eh, plata Arañas Toma Toma, tomato Gila Patada Agua, patada Toma, tomato, tomato No, caballero Corre Ay, se me fue en el otro lado Qué bestia Porque soy Dios Dios mío Vamos Más arañas Las voy a esquivar Ay, no me gusta Olé ¿Voy bien? No, voy re mal Espero que voy a agarrar el loot Ay, cuidado 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 Oh, arañas Más arañas Más loot No, me matan No, no Corre Corre Me matan Más loot Vení cogeo Toma, tomato Flaco Yo te vi Te mato Flaco No, ya tengo Otro skill Quítase No, no, no No me gustan las arañas Estoy conviviendo las arañas No te abre Nos vamos todos Nos vamos Estamos en el nivel 8 Y no sé dónde carajo está luego para bajar Saben que yo no me voy de acá Me da miedo Soy un cagón Un cagón No, me equivoqué A ver uno repetido A ver uno repetido Lo que tenga es Lo que tenga es Ahí está De tirar No, se pedí la A ver Claro No, no, no Te voy a un cagón No, no 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 No